Dicen que buscas tu presa y la alumbras Y esos ojitos me miran a mí Saciar tu avaricia con tantas caricias Tus labios malditos me hablan a mí Tu cuerpo en mi sabana, le he prendido fuego a mi cama Vuelve que te necesito, quédate aquí otro poquito, poquito, poquito Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo prendo fácil si es por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decir De todo al oído, porque te quiero sentir Dejame un beso que me dure hasta el lunes Déjame emborracharme con tu perfume Que no la dejamos pero el tiempo nos une Que no queremos y en eso se resume Tú eres mía, mía nada más, se lo digo todo el día Que ya no hay más mujeres como ella, que parecen estrellas Poquita ropa cuando hace calor, le gusta tomar cuando sale el sol Que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo prendo fácil si es por ti Hasta la mañana, na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decir de todo al oído Porque te quiero sentir, vamos Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decir de todo al oído Porque te quiero sentir hasta la mañana, na-na-na-na Yuhu, sehr schön, toll Sehr schön, komm gerne wieder zurück aufs Sofa Ich komm direkt wieder